Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes, con mucho cariño desde la ciudad de Bogotá. Les estamos saludando en estos últimos días del mes del artista nacional, el mes de octubre. En Colombia los saludamos con un abrazo gigante. En esta oportunidad hablaremos de una de las orquestas de salsa más reconocidas de Colombia a nivel mundial, el Grupo Nietzsche. El Grupo Nietzsche nace en la ciudad de Bogotá en el año de 1979. Con Discos Daro hacen su primer trabajo discográfico titulado Al Pacito. Con el cantante Saulo Sánchez obtuvo sus primeros éxitos. Luego vino Tuto Jiménez, Héctor Viveros, Laco Colosano, Álvaro del Castillo, Moncho Santana imponiendo grandes éxitos. Luego hizo parte de la orquesta Humberto Luis Gómez, ya que el maestro Jairo Varela dio cuenta de él en la ciudad de Nueva York. Cuando en una presentación Tito Gómez se subió a la tarima e improvisó algunas canciones que había hecho con La Terrífica y La Sonora Ponceña. Así pues que fueron cinco largos años de Tito Gómez con el Grupo Nietzsche. Luego estuvo vinculado Javier Vázquez, nacido en Puerto Tejada, en el departamento del Cauca, imponiendo grandes éxitos en el álbum Cielo de Tambores, al lado de Charlie Cardona y Richie Valdés. Con los éxitos Doña Pastora y Cielo de Tambores, el álbum más vendido del Grupo Nietzsche. Carlos Guerrero también estuvo con la agrupación. Y la parte femenina en la orquesta, aparte de la Coco Lozano, podemos destacar a Paula Andrea Zuleta, que participó en el álbum Señales de Humo. También hizo parte del Grupo Nietzsche en los coros Diana Serna. Recordemos que el talento de Diana Serna se hizo sentir con la canción Nunca Te Dejaré Ir, al lado de Gustavo Rodríguez. Estuvo haciéndole los coros a Gloria Estefan, a Thalía, y en Colombia participó con tres grandes orquestas. La misma gente, que fue la primera orquesta en la que ella estuvo, con el Grupo Nietzsche, como lo habíamos citado, y con Guayacán Orquesta. Adriana Chamorro fue otro de los grandes talentos en la parte vocal que estuvo con el Grupo Nietzsche en el álbum A Prueba de Fuego. Así pues que un reconocimiento a todos los cantantes que han pasado por esta maravillosa agrupación, la agrupación de Jairo Varela, como suelen decir en los últimos álbumes, en las últimas canciones que sacan al mercado. Éxitos para todos los cantantes. Queríamos hacerle este reconocimiento al Grupo Nietzsche. Ya 37 años de haberse creado la agrupación salsera más importante de Colombia en la ciudad de Bogotá. Ah, se me olvidaba, Alexis Lozano también hizo parte con los arreglos musicales en los comienzos del Grupo Nietzsche en el año de 1979. Seguimos destacando lo nuestro aquí en el canal de YouTube de OZ Producciones en el mes del artista nacional.